... Fiesta de primavera, cruces de mayo 2013 que están ahí a la vuelta de la esquina que empiezan el próximo viernes día 3 esperemos que en esta ocasión y para este festejo el tiempo acompañe porque de nuevo cuando alguna fiesta está en el horizonte el tiempo empeora pero en fin, de cualquier manera todo listo, todo preparado para celebrar el concurso de cruces 24 en esta edición repartidas por muy distintos puntos de nuestra ciudad distintos y algunos bastante distantes y bueno, la verdad es que nos alegra bastante que cada vez sean más las personas, los colectivos las entidades que quieren participar en este concurso y que esperemos llenen de gente y de vida y de alegría al fin y al cabo las calles de nuestra ciudad recordar, bueno, hacer un llamamiento desde aquí al comportamiento cívico y a la convivencia que bueno, que estas cruces, la verdad es que en pasadas ediciones pues afortunadamente de hace dos o tres ediciones parece que con el cambio de horarios que en su día introdujimos, hemos llegado a ese punto de conciliación de la diversión con el descanso vecinal y esperemos que en esta ocasión también sea como siempre, pues bueno, dispositivos de policía local para velar que todo salga según lo previsto y en esta ocasión Policía Nacional se suma a ese dispositivo especial de cruces de mayo durante el horario, pues bueno, el horario, decir que a las 12 de la noche cesa la actividad la actividad, cesa la música, perdón, y a la una la actividad de los veladores y de las barras y en fin, que a lo largo de todo el fin de semana podremos disfrutar de esas 24 cruces y esperemos que sea mucha la gente que se acerque hasta ella y que sea, bueno, una ayuda y un revulsivo económico para la ciudad y para los colectivos que las montan, que de alguna manera o sin de alguna manera eso es lo que se pretende, aparte de, bueno, de seguir incentivando las fiestas populares que se celebran en la calle primer premio, un segundo y un tercero, si el jurado tiene a bien conceder alguna fesis igual, igual también, hay tres de cruces de adultos por así llamarlo y tres de cruces infantiles que también se montan y como digo, el trofeo, el diploma y la cruz ganadora el cartel anunciador de la fiesta del año que viene que viene la fiesta del año que viene